Ahí quedó la zona y bueno ya estamos bien instalados y bien acomodados porque está con nosotros Denise, ¿cómo estás Denise? Yo estoy muy bien, gracias. Bienvenida a Gruperísimo, Denise. Gracias, nuevamente aquí estamos. Pues para platicar, a ver cómo te ha ido con tu disco, hombre, ya habías venido anteriormente. Sí, vine precisamente a promocionar mi sencillo, ¿qué se siente? Pero bueno, ahora teníamos ganas de regresar y qué bueno que fue en Gruperísimo, pues para presentar más o menos lo que estamos haciendo. Hay una cumbia nueva porque se está presentando material que va a ser para el próximo disco. Ah, andale, ¿ya estás preparando material? Ya estamos preparando material, de hecho en la página de internet en www.denisonline.com Ahí pueden mandarnos ustedes sus canciones, le vamos a dar chance a compositores, chavos y chavas que no se animan a llevarla a una editora, ¿verdad? O que no tienen la posibilidad de entrar a una editora, obviamente pues vamos a escuchar sus temas, entonces ahí esperamos que nos manden algo. A darle la oportunidad a esos compositores que están escondidillos por ahí. Porque luego hay muchos chiquillos como las que estamos viendo en la pantalla que quieren empezar, que empiezan a soñar y que empiezan a querer hacer algo en la música. Y que muchas veces no tienen la oportunidad y el apoyo, como la fortuna que tú tuviste, ¿no? De nacer aparte en una familia de talento. Bueno, mira, yo quiero felicitar a mi tío José Luis Gómez porque es un gran artista y un artista del que yo he aprendido mucho, tanto de los hermanitos Gómez como de él en particular. Son artistas, son disciplinados. Que nacieron para ser así. Claro, y son mi familia y me siento muy orgullosa de eso. Ahora también veo a mi primo Rolly en la zona y con todos los muchachos pues que ahí la llevan, ¿no? Y ahora que grabamos un dueto también. También. Pues bueno, ahí todo se va haciendo, ¿no? Toda la familia está en la música. Y bueno, yo empecé, cuando yo tenía 12 años, yo empecé a cantar, a grabar mi primer disco, Huracán. Y a partir de ahí, pues, he tenido oportunidad de conocer mucha gente, muchos artistas. Pero dime, Denise, ¿cuándo tú supiste, cuándo te hice cuenta cuando dices, ¿sabes qué? Quiero cantar. Es bien raro porque yo la verdad no me acuerdo. No. Porque yo toda mi vida hice esto. Yo me encerraba en mi cuarto cuando tenía 8 años y cantaba de todas las canciones. Yo era Trevi, ¿tú era Trevi? ¿Tu mamá no se daba cuenta? Sí, sí se daba cuenta, pero bueno, todas las niñas lo hacen, ¿no? Entonces, de repente, yo ya me vi con una banda en mi casa ensayando. ¿Ah, sí? Entonces, eso es algo que yo siempre he hecho, es algo que me ha gustado de toda la vida. Pero lo más bonito que has tenido en tu vida, yo creo que tus papás te han apoyado desde que... Desde el principio, mi mamá y mi papá, mi papá, bueno, toda desde chiquitita siempre está detrás de mí. Es mi apoyo más grande, es mi cómplice, le digo yo. Oye, pero ¿no pensaron que de repente, ay, mira, son cosas de niña, eso me va a pasar eso? Sí pensaron, mira, ahí yo estaba en un comercial. ¿Va a pasar eso nada más? ¿Es ahorita el brete? Al rato se le olvida. Se le escándalo. Sí pensaban, la verdad, mi papá me lo ha dicho ahora. Yo pensé que se te iba a pasar, yo quería que tuvieras la oportunidad de probar eso y que se te pasara. Pero en realidad es algo que uno trae como virus en la sangre y que no te puedes quitar, ¿verdad? No te lo puedes quitar. Es una vocación y es algo, yo he estudiado de música, yo pues he hecho cosas realmente pensando en que esto es una carrera, ¿no? Y ya lo estás haciendo, ahora sí como dicen por ahí en las ligas mayores, ¿no? Ahora sí como tú lo habías soñado, lo estás realizando. Sí, bueno, sin embargo. Sabemos que es una carrera muy larga de recorrer. Es que es larga y yo siento todavía que estoy empezando porque te comparas, ¿verdad? Con grandes artistas dices, bueno, es que me falta muchísimo por aprender. Como te digo, he tenido chance de platicar con artistas como Alicia Villarreal, que la quiero mucho, que es una gran consejera. Como Gloria Estefan, como Thalía, como Pepe Aguilar. Gente que te platica de lo que han batallado y lo que han pasado, dices, bueno, pues no es nada así. Lo que me falta, ¿no? Todo lo que me falta. Entonces como que no queda ahorita decir que hay algo que no disfrute, ¿verdad? O hay algo que no, porque realmente se está empezando y yo estoy muy bien. Pero lo bueno es que ya empezaste, ahora sí para que te paren, va a estar difícil, ¿no? Oye, aparte de la música, ¿qué otra cosa haces? No sé, ¿estudias ahorita en este momento? Mira, yo ahorita, yo quiero empezar una pastelería. Es bien raro, ya sé. Mira, mira, mira. Ya sé. No más cada día va a estar... ¿De cantante a pastelera? Sí, embatunando el pastel. Sí, es que bueno, desde chiquita es bien raro. Bueno, esto es algo bien personal que les cuento, ¿verdad? A ver, tú cuéntalo. Este... Echale, manita, cuéntanos. Es que a mí desde bien chiquita siempre me ha llamado mucho la atención ver los pasteles. Ajá. No sé si a las otras personas les pago o comerlos. Pero nada más verlos. De veras, verlos. Verlos, nada más. O sea, verlos, realmente diseñarlos con un papel. Entonces, ahorita ya sé hacerlos, ¿verdad? No les traje uno, pero luego les traigo uno. Es importante no tener... Que se me hace que haya de tener galán, yo creo, ya. ¿Qué va a qué? Ya de tener galán. Eso de las muchachas ya que se empiezan a meter en la cocina. Es por algo. Y empiezan a hacer este que el pastelito es porque... Bueno, no, a lo mejor no estás muy erróneo. Pero volvamos a los pasteles. Este, no, y me encanta. Y ahorita ya, pues ya he hecho algunos, ya los he vendido algunos. Entonces, este, me encanta. Oye, ¿sabes quién ha de ser conejillo de India? Los primos. Hablando de los primos que aquí están, que por cierto, no sé si te animas a hacer un dueto desde una vez, Denise. De una vez que interpreten lo que viene en el material de los cantos de la zona, ¿no? Lo que vamos a poder disfrutar. Denise, vamos al escenario. Sí, por favor.